O sea que estamos hablando mucho, hoy me encantó el programa, porque lo que traigo hoy para charlar, que me parece también para reflexionar, que reflexionemos nosotros y en casa, me pareció importante hablar de la concipación infantil, ¿no? O la concipación en los niños. Y hoy en el programa visibilizamos mucho la parte emocional, desde cuando vamos a tener nuestro bebé, desde la inteligencia emocional, y bueno, y hoy hablar de nuestro intestino también es hablar de emociones, ¿sí? Porque mucho se dice que es nuestro segundo cerebro, y en los niños es algo tan importante visibilizar esto, porque desde que ellos nacen, obviamente, sabemos que la primera defecación se llama meconio, tiene que ser antes de las 48 horas, y después cómo el niño va construyendo esa materia fecal, ¿sí? Entonces, también le mandé una plaquita, guito, si después me la puede pasar, pero visibilizar que la concipación en niños es algo que tenemos que prestar atención, que tenemos que, digamos, tener una frecuencia diaria, ¿sí? No normalizar que tiene que ser cada dos días o cada tres días, hay que observar la materia fecal, y tal vez, muchas veces, cuando el niño va creciendo y se va escolarizando, hay cambio de hábitos, hay cambio de etapas de alimentación, porque después de la lactancia paterna pasamos a la alimentación complementaria, entonces, nuestro intestino va cambiando, los microorganismos que están en el intestino también, y obviamente que la materia fecal va tomando diferentes formas, ¿sí? Pero más allá de esto, es prestar atención en los hábitos en los que el niño va al baño, si va todos los días, si le duele la panza, si no le duele, si a veces deja de comer, porque tal vez no va hace un día, hace dos días al baño, o tiene mucha inflamación, entonces, como está lleno, se siente lleno, no quiere comer, hay un montón de cuestiones implicadas en la constipación, entonces, hoy me pareció bueno traer esto, bueno, entender primero que es un problema común, que todos los niños pueden pasar, y son etapas, así como vamos pasando por la etapa de alimentación complementaria, después alimentación en donde comen tal vez trozos más grandes, a veces no se mastica bien el alimento, entonces, todo esto va a tener una implicancia en cómo se forma esa materia fecal. Después también cuando se escolarizan, ¿sí? No es lo mismo un niño que está en casa, que después va al jardín, o que después va a la escuela, ¿sí? Hay que ver, digamos, cómo es el baño de la escuela, si se siente cómodo, entonces, hay un montón de cuestiones emocionales, que me encantó hoy, porque hablamos muchísimo sobre esto, o, bueno, muchas veces esto de que hay mucho de gastar, que hay que el olor, que, sí, entonces, o que no es el baño que me gusta, o cuando viajamos, vacaciones, no es el lugar en donde siempre van al baño. Hay también muchas veces inseguridades de parte de los padres, que también se transfieren al niño, tipo, no vayas al baño, porque he conocido gente que decía a sus chicos que no vayan al baño en la escuela, porque era peligroso, porque estaba sucio, lo que sea, y pueden llevar a estas, a una implicancia en la salud. Total, lo que sucede acá es que lo problemático es cuando el niño se adapta y normaliza esto de retener la materia fecal, ¿sí? Yo retengo, y lo que hago es, voy acostumbrando a que el 80% de la materia fecal es agua, ¿sí? Y desechos, obviamente. Entonces, ¿qué hago? Yo normalizo esta situación de retener porque estoy en la escuela, o porque estoy en un lugar en donde no puedo, o porque estoy jugando. Muchas veces sucede que los niños se entretienen jugando, entonces no quieren hacer otra cosa que jugar. Entonces retienen. Cuando yo retengo, estoy como adaptando esos receptores del colon rectal, o sea, de la parte rectal, a que eso sea la normalidad. Entonces, después de tres días, yo quiero ir y me cuesta. Y tengo materias fecales muy densas, muy duras, pudo tener sangrado, o el niño realmente llora con el momento de que tiene que ir al baño. Entonces, esto... A mí, Betta, ¿sabes qué? Me atravesó bastante porque la última llegó a pasar eso. Primero, las dos primeras re bien, y llegó hasta aquí cada dos días hacía, o cada tres días bebé. Y dice, bueno, tranquila, es normal, porque lactancia materna es exclusiva. Llega un punto que vos sabes que no es normal, que algo está pasando. Bueno, regularizamos, eran más cuestiones que ya lo solucionamos. Después, alimentación complementaria. También volvió a pasar. Y ahora, que arrancó el jardín y todo, también es como que tiene una predisposición, y me habían dicho, porque le duele, vos le ves y vos decís, prestar mucha atención, porque por ahí uno está acostumbrado, no, está ahí un buen rato, ella se queda siempre leyendo. No, hay que prestar atención, ¿qué es lo que está pasando? Y uno dice, no, esas cosas no voy a ver, porque ya está grande, una cosa es cambiar el pañal, pero ya cuando está grande no voy a mirar esas cosas. Y son nuestros hijos, hay que acompañarlos, porque eso predispone a problemas más graves de adultos también, ¿no? Exactamente. Sí, porque en realidad pueden haber fisuras, no es bueno que hayan micro sangrados, porque estos micro sangrados pueden generar alguna anemia, o algún déficit vitamínico y mineral, también pueden generar bajo peso, ¿por qué? Porque no comen, porque están todo el tiempo llenos, entonces cuando el niño ya asocia, digamos, este momento de evacuar con dolor, retiene, entonces chicas, es re importante educar desde lo emocional también, porque pensemos que la materia fecal es soltar, es soltar algo que está ahí retenido, entonces el soltar, el que el niño, digamos, el festejar este momento tal vez, ¿sí? ¿no? Hacerlo como un momento cuando empiezan, también leí en muchos lugares que también es importante hacerlo en el momento adecuado, no antes ni después, porque si yo estimulo a que el chico aprenda rápido a dejar el pañal, y vaya al baño, es contraproducente, ¿sí? Entonces, hay muchos, digamos, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Y bueno, vemos esa lactancia materna, si fue lactancia materna exclusiva, si fue con fórmula, ¿sí? Si su meconio fue antes de las 48 horas, ¿cómo fue esa alimentación complementaria? Si hubo fibra en la dieta, o eran tal vez puras harinas, y procesados, y azúcares, ¿sí? Y hay también, digamos, una clasificación de las heces, ¿sí? Claro. Entonces, si son bolitas, si es, bueno, hay una clasificación, la consistencia de las heces, exactamente. Entonces, en base a eso se hace un diagnóstico, pero no normalizar que la constipación está bien, ¿sí? Porque la pasa mal el pequeño, hay que ayudarnos. Totalmente. Eso te iba a preguntar, Beta, acerca de la alimentación, así como cuando está con alergia al chico, o cuando tiene problemas de infección urinaria, bueno, ¿qué alimentación es la que se recomienda cuando hay una congestión? Bueno, principalmente es, obviamente, hacer hincapié en la alimentación, desde temprana edad, ¿sí? Primero en la mamá, porque también, como decís Flor, hay antecedentes familiares, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo antecedentes de mi familia, entonces, obviamente que eso puede percutir en mí y en mis hijos, ¿no? En mi caso, mi marido. Claro. Entonces, los antecedentes familiares ya marcan una genética en donde pueda haber una constipación, pero obvio que nosotros lo podemos modificar porque el ambiente se modifica, o sea, nosotros tenemos que focalizar en eso. Entonces, hay alimentos que debemos tratar de evitar y hay otros que tenemos que aumentar su consumo, ¿sí? Entonces, si sabemos que el niño tal vez tiene una tendencia a la constipación, bueno, todos los días comer vegetales, comer frutas a la mañana, hacer jugos con semillas, ¿sí? Hay diferentes tipos de fibra, porque por ahí en la plaquita donde dice alimentos astringentes, ¿qué quiere decir? Que no secan, ¿sí? O que van a contener la materia fecal. Exactamente. Eso hay que evitar. Y obviamente comer los alimentos que son laxantes, que ayudan a la evacuación intestinal, ¿sí? Entonces, Betá, Betungui, dos cositas. Nos llegó una preguntita que nos mandaron y Nancy, ¿vos querías preguntar algo? Sí, sí, qué importante esto, ¿no? De la mirada de la mamá, de decir, esto no es normal, esto no es normal. Porque a mí me pasó cuando mi nena, ahora tiene 10, pero era chiquita, y cuando tenía dos añitos, era el tema, era una tortura ya esto del momento de ir al baño. Era todo un sufrimiento, tenía constipación, y yo decía, pero no es normal, esto no es normal. Entonces, recorría, probaba otras cosas. Cuando le hicimos un montón de estudios, salió que era intolerante a la lactosa, pero para eso llevamos como seis meses sufriendo esto, de que ella no podía ir de cuerpo, tenía todo el tiempo como el estímulo, y le dolía. Entonces ella se trababa, y la verdad que sufrimos un montón, hasta que pudieron darle este diagnóstico. Entonces, es eso, no quedarse por ahí con la duda, y uno sabe cuando algo no está bien, y bueno, nuestros hijos son todo lo que tienen, entonces no quedarse por ahí con una opinión, y buscarlo. Es el instinto. Exacto. Claro, Nancy, es el instinto. Una de las alergias a la proteína de la leche de vaca, que recién lo mencionaste, la celiaquía, son síntomas, o sea, la constipación puede desencadenar esto, o si bien el niño tiene una alergia a una PLB, o una celiaquía no diagnosticada, uno de los síntomas puede ser la constipación, puede ser la constipación, la baja tasa, el bajo peso, entonces hay que acudir a los profesionales, hay que leer, instruirse, y no normalizarlo, no normalizarlo, porque así nos lleva a esto, a nosotros sufrir como padres, y ellos a entender un, digamos, un momento que tiene que ser normal, normal, como ir al baño, los traumas, les genera traumas. Lo vive con dolor, lo asume que es normal, el dolor. Exactamente, y bueno, y sobre todo hablando de los alimentos, sí, que hay que aumentar los alimentos ricos en fibra, y disminuir, tal vez, ahí, donde dice alimentos astringentes, fíjense que hay frutas, hay frutas, hay lácteos, no todas las frutas, no todas las frutas nos ayudan a ir al baño. Eso había dicho, siempre te dicen, cuando estás mal del estómago, arroz con queso, papa, zapallo, manzana rallada, y fui a otro pediatra y me decía, eso no, o sea, cuando está constipado, no, necesitas fibra, necesitas otro alimento, no le des eso, porque ya está constipado, no te toma agua, porque está muy enfermo, darle otra cosa. No toda la fibra ayuda a ir al baño, sí, tenemos diferentes tipos de fibra, la inulina es una fibra que lo que hace es retener agua, entonces genera volumen de la materia fecal, entonces ayuda, después hay otras fibras como las pectinas, que tienen las manzanas, que tiene la pera, que tiene la banana, que obviamente son más astringentes, entonces las vamos a utilizar tal vez cuando hay un tránsito intestinal acelerado, exactamente, entonces acudir a una nutria, acudir a un gastroenterólogo infantil, o planteárselo a la pediatra, si vemos que mi niño va al baño cada dos días, o no va todos los días, o presenta heces, esto también llamará la reflexión, porque por ahí tenemos un niño que va todos los días, pero sus heces son muy densas, eso tampoco está bien, si no normalizar eso, y para terminar un poquito, llamamos a la reflexión de que, para la materia fecal, o sea, uno construye la materia fecal en la farmacia, o en la verdulería, porque en realidad, escuché esta frase y me encantó, porque es así, porque muchas veces normalizamos nosotros como padres, entonces decimos, no, le vamos a dar, vamos a ir a la farmacia, o vamos a darle otro fármaco, que lo ayude, y no pensamos que tenemos que modificar otros factores, tanto emocionales como alimentarios, entonces, que sea una alimentación más natural, no traer ultraprocesados, los ultraprocesados también constipan un montón, todo lo que venga en un paquete, y modificar estos hábitos, porque la materia fecal, hay que naturalizarla, es una construcción humana, y bueno, la verdad que... Y tiene mucha información para los pequeños, me gustó ese también, ofrecer hasta nueve meses, hasta nueve veces un alimento, y siempre cuento que me pasó con el brócoli, que me cansé de ofrecerle a mis nenas, que con salsa blanca, que con eso, un día me cansé, y dije, bueno, voy a hacer para mí, me senté yo a comer, y vinieron las dos, y se llevaron todo, cuando dije, ya listo, no van a comer esto, eso me pasó con un alimento, pasa en todo, pero en el brócoli, que suele ser el más conflictivo, es la construcción, es la construcción desde el hogar, porque muchas veces decimos, no, a él no le gustan las frutas y las verduras, y es tan fácil a veces, digamos, y bueno, no, pero hay que intentar, porque un niño a veces no puede contra una, o sea, a ver, el niño no puede pasar la barrera, de que un adulto está tratando de inculcarle determinados hábitos, entonces, hay que ofrecerles hasta nueve veces los alimentos, y esa novena décima vez va a decir, ah, me gusta. y de distinto formato, puede ser también, con distintas frutas, es de budines, infusiones, puede ser batidos, yogur, la verdad que sí, hay que prestarle atención a esto, así que, Betungui, la pregunta que me quedó colgadita, que me mandaban desde el público, era, por error de, de, de recomendaciones, si compota sí, o compota no, y la verdad que no, tiene que ser fruta con cáscara, claro, ok, perfecto, ahí está, para la mami que escribió, ahí va la respuesta, sí, a mí me pasó, por ejemplo, en cuanto a la cáscara, que a veces, están acostumbrados, ven en otro, que comen todo pelado la cáscara, claro, y yo lo que iba haciendo es, primero, sin cáscara, y después le iba dejando, no un pedacito, porque vos agarrás con la mano, y después, no, mami hoy está cansada, yo te puedo cortar, pero no pelar, ahí como que así, porque, a ver, compota de ciruela, sí, sí, lo que no es compota de pera, o de manzana, claro, eso no, ok, para todos los que están escribiendo, arroba mamis punto de emisiones, nos encuentran en Instagram, también lo pueden hacer en Facebook, y a la grosa de nuestra mami nutri, en arroba Liz, de licenciada María Betania Melo, muy buena info, en todo su feed, y como siempre te decimos, podés revivir todo el programa, de pe a pa, en nuestro canal de YouTube, te lo dejamos cargaditos, te invitamos a que te suscribas, y además te dejamos toda la info, resumidita, en nuestras redes sociales, así que está buenísimo.